Así se encuentra la RENIEF con un solo trabajador, muchas personas esperando que sean atendidas y no hay una persona especial informando sobre y a dónde tiene que dirigirse cada persona. Solamente se encuentra el vigilante y el señor de limpieza realizando esos envíos y encima de que ellos no están dando la recomendación desfavorable. ¿Para dónde mismo tiene que dirigirse cada uno? Por lo tanto, yo encuentro hace más de tres, cuatro horas aquí parada, haciendo una colaza para que después me digan que no debo de ir allá, sino a la parte de acá. ¿Por qué? Por diligencia del señor vigilante, que él es el que está dirigiendo donde mismo tiene que irse, cosa que no es competencia de él. Debería RENIEF establecer a una persona para que esté presente aquí y de ahí los informes antes de que ingresen y no hacer perder el tiempo a muchas personas acá. Causa molestia, estamos en la ciudad de Sillano.